A pesar del bloqueo sistemático en contra del partido Nuevas Ideas en las últimas horas, la candidatura a diputado de Walter Araujo fue admitida luego que los magistrados del TSE votaran en contra de un recurso de nulidad que había sido presentado en su contra. El magistrado Noel Orellana explicó que para este tipo de acciones basta con mayoría simple, es decir, tres votos y no cuatro, como lo asegura el magistrado Guillermo Huelman. La ley dice claramente que los recursos se resuelven con cuatro también, no se pueden resolver con tres. Es decir, los cuatro votos usted los necesita ya cuando ha admitido el recurso y va a resolver sobre el contenido del mismo. Por otra parte, el magistrado Guillermo Huelman dice que dio sus votos para aceptar la candidatura a la reelección de la diputada Margarita Escobar, aunque el procedimiento no ha sido de forma regular. Yo solo estoy apegándome a la ley, que puede ser inscripción de una candidata del Partido de Arena. ¿Usted sabe quién es? ¿Usted quiere que le diga si es doña Margarita Escobar? Ella ya está inscrita. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron que aún hay atrasos con la impresión de papeletas de consejos municipales y por el Departamento de San Salvador para las diputaciones. Porque como acuérdense que hoy la disposición es de que va a ir también la fotografía de ellos en las papeletas. En cuanto a otros impases con las planillas a diputados, por ejemplo, del Partido Cambio Democrático por el Departamento de San Vicente ya fue solventado. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador.